¿Qué está hablando en este instante justamente? Adelante, Víctor. Sí, Luis Vergara, que es el abogado, en este caso, de la mujer que está haciendo la denuncia por maltrato, está dando explicaciones acerca de lo que están solicitando. En este caso, el traslado de Rodrigo Burgos a Tacumbú, y no en este lugar, que es el centro de eventos deportivos de la policía. Para que mismo se encuentre cumpliendo esta resolución, se tiene que en todo caso derivar al Departamento Judicial de la Policía Nacional y ver la corrección disponible. Yo tengo informaciones de que Tacumbú está disponible, Emboscada también tiene disponible, también Misiones tiene disponible, ¿por qué no? Exactamente. Abogado, me decías, están solicitando el requerimiento, bueno, para que vaya a Tacumbú. Sí, ya está la orden judicial, ya está firme, está ejecutoriada, y ya está la orden, el mismo ya está acá detenido, entonces se tiene que hacer efectivo la orden judicial. ¿Qué información tiene? ¿Qué trámite más se tendría que hacer? Y ahora lo que tiene que hacer el encargado de esta dependencia es ver a una patrullera y llevarle hasta el Departamento Judicial. Ese es el proceso que se tiene que realizar vivo. ¿Qué te dijeron por qué no se estaría haciendo eso? Y están tratando de dilatar justamente para que pueda tener una estadía preferencial. Yo hablo preferencial, en todo caso, todas las personas que son procesadas, porque de hecho se van a acudir acá y van a quedarse sin ninguna celda. Es una dependencia totalmente administrativa. ¿Qué es lo que incumplió el jugador? Por eso ahora se da esta resolución. Incumplió el no hacer los estudios psicológicos, incumplió no declarar ante el Ministerio Público, incumplió el molestarle nuevamente a la señora con mensajes amenazantes, con coacciones, y otras cosas más que derivó a esto. Inclusive el mismo disputó un encuentro deportivo sin tener permiso judicial. Es decir, la obra en judicial, lo que dispuso el juez, para él mismo no era nada, hablando mal y pronto. ¿Qué se llamaba a sus partidos lo que tenía que hacer? ¿Es que es su trabajo, no? Después de los partidos, ¿de ir a la cancha a su casa? Así mismo. Cada semana, para cada encuentro deportivo, él mismo debía de presentar los permisos debidamente fundados, que tenía que estar concentrado en un hotel, y después disputar el partido e irse nuevamente a retornar otra vez en el lugar donde presta su arresto domiciliario. ¿No tenía que ninguna notificación se hizo entonces? Nada, nada, porque se puede comprobar en el expediente judicial que la defensa técnica de Rodrigo en su momento presentó recién el día 12 el permiso para que él mismo se encuentre el día 11 en un hotel. Es decir, que desde el domingo Rodrigo Burri ya estaba incumpliendo. Inclusive hay fotografías que le muestran a él en una reunión con otros compañeros. ¿Esas fotografías son actuales? ¿Presentaron ustedes? Sí, se presentó todo y se puede comprobar que son actuales. Por eso ofrecemos la pericia técnica del aparato celular de la señora, donde consta todo. En la situación actual entonces del jugador, él se encuentra aquí en el Departamento de Seguridad de Eventos Especiales y Deportivos. Se encuentra el abogado de su ex pareja porque ellos quieren que esto se acelere el trámite. en cuanto a que tiene que ser derivado en la penitenciaría, en una penitenciaría y no en este lugar, decía Santiago. Bueno, ¿podríamos hacerle un par de consultas cuando se pueda, Víctor, eventualmente al abogado? Sí, cómo no, cómo no. Vamos a acercarnos, le vamos a colocar el retorno. Vamos a acusar a este lado. Le recusaron porque tenía puesta la camiseta de otro equipo rival. Ese es el fundamento, que no fundamenta nuestro código de procedimiento. ¿Podrían llamar a otro fiscal para que declare? Claro, automáticamente, seguramente ya el Ministerio Público le asignó a otro agente fiscal. Doctor, ¿te quieren hacer algunas consultas? Sí. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Enrique Vargas Peña, con Fito Cabral. Buen día. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días para usted y la audiencia. Bien. Abogado, ¿cuáles son los mensajes, el contenido, el trato que tenía Rodrigo Burgos para con su esposa? Se conocieron algunos de ellos, pero básicamente, ustedes hablan de un hostigamiento permanente. ¿Y a raíz de qué, doctor? Bueno, el hostigamiento fue constante. Lo que más afectó a la señora es cuando la misma viajó a Ciudad del Este. Y por el camino, Rodrigo se entera de eso porque siempre le mandaba a seguir. Y le envía un mensaje que dice textualmente, tengo a mano, se me espera un rato, dice, vos, ¿dónde estás, Lucy? A mí que me entere que está con Has. Has es la prima hermana de Lucía. Porque eros joven a Yocata. Te aviso Gina, Lucy, vos te llegas a ver con Has y desapareces. Tenés 10 minutos para irte a casa y dejarle en paz. O sea, son mensajes que nosotros no inventamos. Está agregado en el expediente judicial y está todavía en el aparato telefónico de la víctima que ofrecemos hoy día para que se realice una pericia técnica de eso. Ahora, si bien es un mensaje suficiente como para demostrar, ¿este hostigamiento era permanente y este tipo de mensajes se repetía en otros casos, doctor? Claro, el día viernes yo fui testigo presencial. Cuando salimos del juzgado del menor de Cacupé, la señora Lucy recibió los mensajes de donde estábamos, de la foto de la camioneta, de la foto de sus hijas, que estaba con Jazmín. Y le mando otra vez a Rodrigo y le dice, quiero que ahora mismo se baje Jazmín de la camioneta, Lucy. Ahora, ahora, no tenés vergüenza. Imagínate, tranquilo, Lucy, anda disfrutando de los últimos días de la camioneta. ¿Iba a quitar? ¿Le quería quitar? Claro, le quería sacar la camioneta, camioneta que Rodrigo le había regalado. ¿Y por qué? ¿Estaba queriendo pagar más la cubota también? Sí, la cubota estaba atrasada más de dos meses. Entonces, el automotor, de donde se realizó la compra, le está llamando a la señora para que le puedan sacar el vehículo. Sin embargo, ayer veía parte de la justificación que daban en defensa de Rodrigo Burgos. Decían que, en realidad, él lo único que pretendía era que se pague la camioneta y punto, requerir el pago de la camioneta y punto. ¿No pasaba por otra cuestión? No, 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 es así. Además, la defensa que ayer estaba realizando las declaraciones tomó a la tarde la defensa técnica. Yo tengo acá a mano el expediente judicial. Abogado, Fito Cabral te saluda. Además de estos mensajes, de los episodios de violencia que denuncia su defendida, hay una cuestión de prestación de alimentos, de un dinero que tenía que depositar mensualmente Rodrigo Burgos, ¿y se estaba cumpliendo esto o no? Hola, Fito, ¿qué tal? No, 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 no se depositó ninguna suma de guaraní en el concepto de asistencia alimentaria. ¿Desde cuándo tenía que haber depositado? No, no hay fecha de que tiene que depositar porque recién se inició el juicio. Ah, correcto. Ese tiene su procedimiento de que tiene que salir un oficio para el Banco Nacional Fomento, se tiene que habilitar la cuenta judicial, la señora tiene que sacar la tarjeta. Su cliente, la señora Lucy, en algún momento hablaba de 15 años de tortura, digamos, al lado de Rodrigo Burgos. ¿Hay otras denuncias anteriores a esta que motivó, digamos, la prisión de Rodrigo Burgos? Denuncias no tenemos, pero sí la señora de manera inteligente, cada vez que fue víctima de los golpes de Rodrigo, se hacía los diagnósticos médicos, ya sea en Argentina, en Bolivia, y acá en Paraguay tiene ese fin de certificado de médico. ¿Algún otro miembro de la familia o amigo de la pareja puede dar fe, digamos, dar testimonio de estos episodios de violencia, doctor? Y ahora, de forma extraoficial, estamos teniendo conocimiento de que Rodrigo Burgos también tiene una denuncia de violencia intrafamiliar en el jugado de paz de Itacurubillera, imagínate, contra su propia madre. ¿Cómo? ¿En qué año ocurrió esto? No te puedo dar una fecha exacta porque es una información extraoficial que estamos recibiendo. ¿Que tenía una denuncia de violencia contra su propia mamá? Así mismo, así mismo. ¿Y no se hizo nada entonces con relación a esa denuncia, si es que continuaba jugando y libre sin ningún inconveniente? Y sí, para mí esto es una victoria para todas las mujeres paraguayas, para que se puedan ver que se puede hacer justicia, que tienen que denunciar y seguir el proceso para que pueda tener su castigo. ¿Cuántas mujeres son las que están en esta situación y que por temor no realizan la denuncia? Doctor Enrique, te saludo ahora. Mira, ayer a la noche quedó expuesto el tema del depósito que hizo Rodrigo Burgos sobre la hipótesis de la orden que le dio el juez para garantizar su movilización para el partido en Colombia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué desde el punto de vista de ustedes ese fondo no se puede asignar a la hija? Y justamente, Enrique, es una garantía real en un proceso penal. En cuanto al ámbito de menores, totalmente diferente, es un procedimiento especial. O sea, no es transferible, digamos, uno por otro. No, no, es transferible porque es una garantía para que Rodrigo se someta a este proceso penal. Correctísimo. Gracias. Abogado, gracias. Mucho modo. Ya está. Muchas gracias. El abogado. Gracias, Víctor, también. Gracias, Víctor. El abogado de Lucy, la mujer que denuncia a Rodrigo Burgos. Nos vamos ahora hasta nuestro compañero Freddy Valenzuela. Está en el...